¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila a pollo, baila, pollo, baila a pollo! ¡Baila, baila, baila! ¡Vamos! ¡Saludos a Heidi Soto, una de las mejores actrices de este país! ¡Hasta abajo, ahora bajito! ¡También para Juan, barba ya! ¡Hasta Chitré! ¡Eso! ¡Ya sacamos mañana su trabajo! ¡Volvemos, volvemos, volvemos! ¡Saludos hasta cabras! ¡Ah, que están en sintonía! ¡Oye, la gente, saluditos para Juan, barba ya, su hijo, Tony, hasta Chitré! ¡Oye, Natalia! ¿Qué pasó? Por tu culpa, tengo como 18 cédulas en el Twitter ya. Bueno, la dinámica es la siguiente, ¿ok? Usted al Twitter mande su cédula, la foto de su cédula, y usted, usted sí es chica, y usted estará participando, ¿yo? Tengo un montón de cédulas, te puedo mostrar. Para irse con nosotros mañana de chiva, parrontera, ¡qué rico! ¡Ludwig, quiero arrancar este bloque! Mayneth Falcón me mandó su cédula, Valesca me mandó su cédula, Nicole me mandó su cédula, Denise, ¡ay, madre de Dios! Ya, 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 todavía yo no elijo, chicas, yo no soy... Sí, tú lo vas a elegir. Yo no. Quiero dar los Instagram de las chicas, arroba IngridJSV, para que las sigan, arroba Sonia María Andrés, Sonia María Andrés, y arroba MLSpil, que es de María Laura Spil, para que las sigan a través de sus redes sociales a las lindas chicas. La modelo justa. El de Ludwig, arroba Ludwig Tapia, y el mío es arroba N-A-T-H-Y, Naty González 7. Horas ya. Saluditos para Emily y Caitlin, hasta la siesta de Tucumán, de parte de Jonathan. ¿Qué vamos a jugar, mi amor? Ok, vamos a jugar las alcancías. Ok. En 10 segundos, en 10 segundos, para ganar, cada jugador debe insertar una moneda en cada una de las 10 alcancías colocadas sobre la mesa. ¿Y se gana? Un LED de 23 pulgadas. Saludos a Champol, que está en sintonía también. Oye, sí. Un LED de 23 pulgadas, compadre. Nadie ha podido hacer este juego, pero tú vas a romper esa maldición. No, a mi señal y tiempo. Vamos. Ahí baja. Espérate, espérate, espérate. No te habían puesto el tiempo en pantalla. Ah. Esto era una practiquita para que ya... Ok, una practiquita. Viste, viste, viste. Ahora sí. Acércate, que estás lejos. Y tiempo. Vamos. Más rápido, por favor. Ay. Mira, y acá se te quedó una. Oye, lo hubiera dado más rápido. Siguiente participante. Francesca, guapa, guapa. Oye, mira, Francesca. Oye, mi amor. Un LED de... ¿Cuántas pulgadas? De 23 pulgadas. 23 pulgadas para ti. Ayúdenla con el baby, oye. Oye, sí. ¿Cómo va el negocio y cómo se está moviendo? Hoy teníamos como 100 personas ahí afuera. ¿Vendiste bastante, Francesca? Algo es algo. Algo se está moviendo. Se está moviendo. Ahorra esa plata que viene a Navidad y tiene bastante pelado. No te la gastes para el Black Friday. Exactamente. No te vas a estar gastando mañana. Dale. A mi señal. Y tiempo. Vamos, Francesca. Huepa, huepa. Llevas 8 segundos. Vas bien, Francesca. 7 segundos. Vamos, Francesca. 5 segundos. A ver. Francesca, 4 segundos. Vamos, Francesca. Bien. Vamos, Francesca. 2 segundos, Francesca. 2 segundos. Francesca. Ay, no puedo creerlo. No, casito, Francesca. ¿Qué te pasó? Te enredaste al final. Siguiente participante. Venga para acá. Hola, bonita mía. ¿Lista para jugar? A mi señal, pues. Dele la monedita, por favor. ¿Tú tienes Facebook? Sí. Vamos a ver tu Facebook. Vamos a ver tu Facebook. Creo que tú pones tu Facebook. A ver. Ay, ¿dónde está ese? El pequeño lo que anda por ahí. Ay, mira dónde está. ¿Dónde está? Con las chiquillas allá, ve. Ay, mira. Oh, eso dónde fue hoy, eh. En San Carlos. Cotízate, bonita. Estás bien bonita. ¿Preparada para jugar entonces? Sí. A mi señal y tiempo. Y arranca en este momento. Vamos, vamos, vamos. 8 segundos. Te quedan 7 segundos. Vamos, vamos. Rápido. Ay, 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 ay. Vamos. 4 segundos. 3 segundos. Lo va a lograr, lo va a lograr. Ay, no. No, no, no. No, no, no. Saluditos para Yari, Marjorie, Abdel y Maya. Venga. La viejo veranillo en sintonía. También para el sobrino de ella, Justin, y su hijo, Yoriel. Listo. A mi señal preciosa. ¿Qué pasó, María? ¿Qué ocurrió? Gritó. Espérate, dice. No. Ella estaba mandando a cabra saludos hace rato. Ah, de verdad. ¿Qué pasó, María? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, mira el pelo allá afuera. Ella estaba en Tubi-Tubi. Ah, de verdad. Cuando sale. Me gusta la gente porque la gente viene, practica en Tubi-Tubi. Ajá. Varios. Me están contando producción que hay varias personas que vienen a las 12 en Tubi-Tubi cuando llegan a las 2 de la tarde. ¿A Sandy qué? ¡Sas! Mira qué estilo. Oye, ella quiere estar súper linda para salir, Ludwig. Muy bien. Pero está bien. Eso está bien. Preparada para jugar. Aquí todo se sabe, linda. Concéntrate. Concéntrate que te lo puedes ganar. Dale. A ver, vamos. A mi señal. Y tiempo. Vamos. Eso es. Dos. Vamos. 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 Rápido. A ver, a ver, a ver. Cinco segundos. Te quedan cuatro segundos. Vamos. Rápido. Rápido, apúrate. Tres segundos. Dos segundos. Un segundo. Ay, casito. Se le cayó la última. Un beso para Alejo. Siempre se le cae la última. Siempre se le cae. Alejo. Un abrazote, ¿eh? Si es fuera que alguien gane, tú vas a ganar, ¿verdad que sí? Manda tu saludo a tu gente. Agárrenle la bolsita, por favor. Un saludo a Gabriela que está de cumpleaños hoy. ¿Quién es Gabriela? Hasta los andes. ¿Quién es Gabriela? Una amiga. Hablando serio. ¿Qué? Hablando serio. No, yo también estoy hablando en serio. No, pero dije hablando serio. Yo no estoy hablando en relajo. No, no me digas quién es, pues. Saludos, Gabriela. Saludos. Aquí está la moneda, compadre. A ver. Y tiempo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Arranca, 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 arranca. Sí, segundos, te quedan cinco segundos, apúrate, va rápido. Cuatro, tres segundos, vamos, lo va a lograr, lo va a lograr, lo va a lograr, lo va a lograr. ¡Se lo llevó! ¡El primero! La primera persona en este mundo mundial. Marcó la historia, rompió el récord. Es como la boxeadora que acaba de llegar hoy. Ella lo hizo, él, perdón. Vamos a ver la repetición. No puede ser. Te vamos a hacer un cuadro, ¿ah? Sí. Yo. Espérate, ahí está. Le lleva Gabriela. Aquí tu amigo. Te va a llevar un LED. Tiene saludos por allá. Vamos todos pa'l frente, vamos. Vamos. Nos vamos a un cambio comercial. Ven, cambio comercial. Selfie con el ganador, que nadie había ganado nunca esto. Por favor, ¿ah? Selfie, por favor. Todo el mundo y dice. Métase, métase, ahí, ahí, ahí. Saludos a la barria del Palmar. Apoyo, Peter. Para Cristóbal. Apoyo, selfie.